¿Cuál es la diferencia entre humor y comicidad? Evidentemente hace entrar esos datos por un lado inesperado que decía. Yo suene que era mi dialogante, eligió a Margaret Atwood, tiene cosas realmente muy humorísticas y otras muy tráficas, pero tiene cosas muy humorísticas. Y luego tiene una anécdota muy simpática, que es que cuando vino aquí a presentar uno de sus libros, la entrevistaron en Página 2 y el entrevistador le dijo los personajes masculinos de sus novelas no salen muy bien parados, ¿es porque es usted feminista? Y ella le dijo, no, es porque soy observadora. Y yo, porque ya elegíamos aquí por personajes que tenemos en el corazoncito, yo elegía a Ana María Sua, que si no la conocéis también os la recomiendo. Es decir, todo esto para decir que hay una tradición de humor hecha por las mujeres, que se ha tapado, que se ha menospreciado, que se ha marginado totalmente. Entonces, claro, te preguntas, bueno, ¿por qué estos antólogos, que evidentemente son hombres, no han llegado a estas autoras? Y puede haber muchísimas razones. Yo lanzo una, que es que el humor en literatura funciona un poco como el género de terror. Es que es que pertenece al género si realmente consigue el objetivo en el de terror, dar un cierto miedo en el del humor, provocar una cierta sonrisa, si no ya la risa o la realidad que llegaba, que producido por la comicidad. Pues probablemente estos antólogos no han pillado el sistema. No han pillado o no lo conocen, o no tienen interés en conocer o no tienen interés en conocer. Pues bueno, esto pasa un poco lo mismo que en las antologías de poesía. De repente solamente aparece una mujer o dos, cuando tú sabes que en esa época hay que cuenta, por decir algo. Que es un poco lo mismo, los antólogos no se lo plantean, ellos van directamente a los señores que más o menos conocen. Y es así que no se lo plantean. Y sabes, tú decías que el humor no es femenino y el sexo tampoco es femenino. ¿Cuántas escritoras han tratado el tema del sexo abiertamente? Hombre, la gran escritora en nuestra cultura es Ana Esnín. ¿Cole? Sí, pero Ana Esnín es la primera mujer que realmente, a pesar de… Porque claro, también hay una cosa muy interesante hoy en día, ¿no? Siempre voy a ir de hoy en día para atrás, ¿no? Es que parece que hoy en día la mujer liberada es la mujer que habla de su sexualidad sin ningún tipo de tapujos. Yo creo que no. Yo creo que hay cierta moda, también una moda que ha sido absorbida por el neoliberalismo, este sistema en el que estamos, este sistema de mercado en el que estamos. Y muchas veces tengo la sensación de que estas mujeres que intentan a través de, pues, de tuits, de mensajes, Instagram, no sé qué, además lo vemos cada vez más, ¿no? Es decir, una mujer libre no es una mujer que se desnude o que explica su sexualidad necesariamente. También puede no hacerla explícita. En el caso de Ana Esnín, lo que me gustaba mucho de Ana Esnín es que era una mujer tremendamente pudorosa, pequeña, muy elegante, muy… Bueno… Recogida. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues, empezó a salir de sus diarios, evidentemente. Espléndida. Era espléndida y fue la única, la única, digamos, en nuestra sociedad que… la única mujer que escribió sobre temas así. Ha habido muchas, pero realmente, estamos hablando de, bueno, desde su historia con Miller, cuando está ella en París aburriéndose como una hostala, la pobre, casada, vamos, 19 años, hasta, pues, cuando conoce a la melómana de la esposa de Miller, ¿no? Junt. Y entonces, bueno, yo tengo la sensación de que hoy en día lo que se está haciendo es… que existe un imperativo de gozo o de goce, no sé cómo decirlo en castellano, ¿no? Es decir, que cuanto más… ahora se nos está pidiendo… Es un hedonismo, diría. Sí, es decir, a las mujeres hoy en día se les está diciendo goza, 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 te sentirás más libre. No, eso es sencillamente una manera muy sutil por parte del mercado de absorber el movimiento, entre comillas, feminista, para poder consumir tanto juguetes eróticos, manuales de buena amante o de etcétera, etcétera, es decir, que esta supuesta libertad, que en el fondo no somos más libres, esas mujeres, por escribir sobre nuestra sexualidad o por hacer explícita nuestra sexualidad, al menos estoy hablando 15 años más tarde después del diario de una ninfómana, aunque evidentemente mi libro no es absolutamente nada, ni mucho menos, pero… Y ya lo dijo Foucault, cuando aparece el poder, aparece siempre un contrapoder. Es decir, a partir del momento cuando tú eres un elemento marginalizado y empiezas a ser una amenaza de alguna manera para la sociedad en la que vivimos, no te preocupes que el poder se concentra en el lado. De vacilidad. Sí. Entonces, tengo esta sensación con lo que está sucediendo ahora, las mujeres no somos más libres sexualmente, somos más consumidoras, ya hay un abismo entre una cosera. Se ha mercantilizado. Totalmente. Y eso es la sensación que tengo, francamente. Es decir, que luego sí que es verdad que en esta tercera ola del feminismo, y seguro que sabe más que yo cuando hablábamos del LGBT y etcétera, ya no hablamos de la mujer en su esencia, hablamos de las mujeres, es decir, que ha explotado completamente esta esencia. ¿Por qué? Porque ahora lo que estamos valorando es la diversidad. Es decir, ya no puedes decir, voy a escribir un libro de reivindicación de derechos de la mujer. No, porque entonces te van a saltar encima diciendo, no, perdona. Hay muchas maneras de ser mujer. Y además con toda la razón. Porque no existe una mujer genérica, ni mucho menos. Ahora, es complicado, es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Porque, bueno, pues, porque lo que estoy notando mucho es más una sensación de, no sé, ¿qué te parece, Isabel?, una sensación más de, yo sí que reivindico los derechos de las mujeres, tú no por eso, eso, lo otro. Tengo la sensación de que hay un enfrentamiento terrible, unas sesiones terribles. Sí, lo que pasa es que yo me las tomo a WhatsApp. No, yo también. Yo también. Si no me las tomaría a WhatsApp, no estaría diciendo una serie de cosas en mi pie. Sí. ¿Sabes? Entonces, no, que tú te lo tomes a WhatsApp me parece genial, pero sería interesante que me dijeras que te parece, en el sentido de, ¿tú crees que eso no nos va a ayudar o...? No, porque realmente yo tengo la sensación de que se está distribuyendo carnets. ¿De feministas? Totalmente. Sí, bueno, yo lo que estoy viviendo hacia otro nivel más personal es como un enfrentamiento generacional, ¿no? ¿Sí? Pero claro, es como lo vivo yo, un enfrentamiento generacional en el sentido de que estamos las feministas de mi edad o las clásicas o incluso un poco mayores, ¿no?, que hemos seguido un proceso y tal, y ahora vienen pues las posfeministas, las transfeministas, las pornoterroristas, todas estas, con un discurso que a mí me parece en algunas cosas muy interesante, muy, muy interesante, pero quizá con una actitud excesivamente beligerante. Entonces, yo creo que esa actitud beligerante viene tanto de esta gente joven que tú de repente dices algo que no es procedente y te, exacto, ¿no?, más o menos te fusilan, como de la gente de mi generación que viene un poco a decir, bueno, me vas a decir tú a mí lo que es el feminista. Yo creo que donde tendríamos que ir es al diálogo y voy a escucharlos, porque tanto las nuevas generaciones pueden sacar algo muy interesante de las feministas, digamos, que abancaron, como las feministas de mi generación, si albimos un poco la mente y los oídos, podemos tener aportaciones realmente muy interesantes. Yo estoy totalmente de acuerdo, el problema es que el diálogo se hace absolutamente imposible, perdón, francesa, ¿eh?, no podía hacerlo en la vida. Nadie es perfecto. Nadie, afortunadamente. Pero, claro, yo estoy notando lo que tú estás diciendo, Isabel, pero por otra parte estoy notando, a veces tan fanatismo que tú sabes que frente al fanatismo tú no puedes lo razonar, tú no puedes dialogar, con lo cual, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Por el rumor. Sí, por el rumor. Pero puede, pero en caso de Valeri como es de otras, probablemente, a ver, el feminismo desde mi punto de vista, que no soy ninguna especialista del feminismo, soy feminista, pero no te... Es que no puede ser, no se puede. O sea, el radio de acción del feminismo, ¿qué reivindicación es la que da, sostiene intelectual al feminismo? La reivindicación de los dos grandes valores, que es el de la igualdad y plenitud de derechos y el de la libertad individual para que una mujer haga y tome las decisiones que crea perfectamente. El lado que tú hablabas, Isabel, de esas nuevas generaciones que reivindican, me parece perfecto que reivindiquen lo que quieran, pero realmente las dos columnas del feminismo son esas. Después ya, el que haya las opciones sexuales, lo que tú quieras, sí, de acuerdo, pues muy bien, una sociedad tolerante ha de permitirlo, pero lo que no puede ser es que cuando tú, digamos, que das una opinión desde un punto de vista en el que no es que no compartas, es que simplemente, digamos, que no estás en esa radio de acción, te tilden o adelante feminista o de patriarcal. Eso es lo que hace que se hable mucho y muchas mujeres también se vean en una división con el feminismo, cuando en realidad son feministas, como puede ser tu caso. Totalmente, totalmente. O sobre todo, es que aquí entra también la mirada de nosotros, es decir, hay muchas mujeres que dicen, ah, yo no soy feminista como para ser afectada socialmente, o para ser afectada por un determinado grupo. Ya. Eso sucede. Bueno, yo veo una gran fractura entre dos tipos de, bueno, entre las feministas pro-sex. Ahora mismo, realmente lo que veo es, es, es un problema entre estos dos grupos, las pro-sex y las que, de pro-sex nada. Vamos a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pro-sex, pues, pues, son mujeres como yo, que están a favor de la constitución, como elección libre. Sí. Consentida. Consentida. Es decir, bueno, yo tengo todo el derecho a hacer de mi cuerpo lo que me dé la real gana. Es más, es que yo no consigo un feminismo donde no haya esta, pues, donde no estén las putas. Y vamos a decir la palabra puta, no pasa absolutamente nada, porque ellas mismas lo dicen. Así, tal cual. Entonces, si tú dices, no, no puede ser, bueno, ¿qué pasa con la puta? La puta deja de ser mujer. Curiosamente, la puta pocas veces ha sido mujer. La puta siempre ha sido puta 24 horas al día. No ha sido ni mujer, ni madre, ni amante, ni abuela, ni trabajadora. Ha sido una pobre puta, siempre. Entonces, hay, este, digamos, esta confrontación, no por mi parte, porque yo paso de todo. Seguro que no sé hacer humor como Isabel, pero yo también paso un poco de todo. Pero es que no me pasa por la cabeza que no estén, pues, las trabajadoras sexuales dentro del lote. ¿Por qué? Porque son mujeres, hombre. Claro. De todas maneras, ha habido algunas putas que han escrito y han reivindicado también su derecho a ser putas. Hombre, por supuesto. Lo que pasa es que no le cabe en la cabeza a algunas mujeres, que son todo lo contrario, que, pues, yo puedo, si yo puedo, estoy reivindicando la posibilidad de poder abortar porque es mi cuerpo, ¿por qué no voy a poder reivindicar la posibilidad de ejercer la prostitución en un momento dado? Bueno, es muy sencillo, porque te van a decir, es que claro, te estás sometiendo al sistema, estás capitalizando de alguna manera tu cuerpo y estás ofreciendo un servicio sexual a cambio y a un hombre. Bueno, a un hombre habría que dejarlo entre comillas porque es que yo te aseguro que he visto de todo. Sí, sí, sí. A mujeres y he visto, bueno, en fin. ¿Y qué? Es decir, incluso si fueras, incluso si yo decido, que no lo creo, pero incluso si yo decido someterme, ¿dónde está el problema? O sea, el límite es el consentimiento. Si uno quiere o una quiere practicar el sexo comerciando, sacando, siendo lucrativo o de la manera que sea, o sea, el límite es el consentimiento. Para mí, vamos, yo creo que ese es el derecho básico de una persona. Tú conscientes, tú quieres y el otro quiere o la otra quiere. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Perdón, antes de que se me vaya. Es que se ha confundido siempre trata de personas con prostitución. Claro. Entonces, decir trata de personas es lo mismo que la prostitución, no es verdad. Sería como decir la política y la corrupción es igual y no es verdad. Y no es verdad. Es decir, vamos a abolir la política porque hay corrupción, ¿verdad? No, no, es que sigamos la lógica. Si hay corrupción en la política, vamos a abolir la política. Si hay trata de personas en la prostitución, vamos a abolir la prostitución. Creo que estamos planteando el tema mal. Muy mal. Porque verdad que nadie se pregunta. Tú te preguntas cuando vas a comprar una camiseta si detrás no hay falta de personas. ¿Verdad que no? En el sector textil. ¿Tú abolirías el sector textil? Como no sé nada de acuerdo. No, pero ¿sabes por qué? Porque hablamos de sexo, pero si un niño trabaja… Sí, pero yo acabo. ¿Puedo? Porque no he hablado mucho. No, no creo yo. Además, lo mío es poner los temas… Para generar conflicto… Para bien, no te preocupes, que también es para bien, que no es para… Sí, 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 no, no. Que también es mi papel. Es decir, a mí me hacen de ir todos estos que dicen, no, es que la prostitución es la trata de personas. Mira, la trata de personas está en todas las grandes corporaciones textiles y nadie dice nada. Allí sí que hay trata de personas. En la prostitución también, pero la trata de personas no define la prostitución. De la misma manera que la corrupción no define la política. ¿Qué es el núcleo principal? Perdona, es que no te… El núcleo principal que se ha basado en el pertercado ha sido de la mujer, o bien bien o prostituta. Sí, es cierto, es cierto. Si ha asumido que los hijos son suyos y que la mujer no sólo es un recipiente para parir, entonces, o bien tanto la religión como los mitos, como todo, o bien, o bien, la pone a un lado y al otro. Entonces, lo que hay que sacar es este núcleo. Pues vamos a matar la sarna, pero no el perro. A ver, las prostitutas tienen que tener toda la atención del mundo, pero promocionar la prostitución es… Exacto. Pero no estamos hablando de apología ni de promoción. En los ejemplos, por ejemplo, esto de la camiseta, no tiene que ver… No tiene nada que ver. La prostitución es un colonizador que lo que quiere es, por dinero, que unas personas, que hay algunas cuantas que quieren hacerlo por placer… Hay pocas, ¿verdad? Pero la mayoría, la mayoría son porque han estado flotadas por… Vale, ¿cómo no sabes que la mayoría no son? Hemos hecho muchos estudios… ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Te has prostituido alguna vez? No. Yo sí. Bueno, pero, tú eres libre, pero… Sí, y no había nadie detrás. Y te voy a decir una cosa. En las estadísticas que te dan, te van a dar las estadísticas, desgraciadamente, de chicas traficadas, estoy de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque son las que aparecen. Porque las que no aparecen están ejerciendo la prostitución de manera absolutamente libre. ¿Y sabes la buena noticia? Es que es la gran mayoría. Pero nunca lo vas a ver. Es como si yo voy a una prisión a decir, ¿cuántas presas hay en esta prisión? El cien por cien. Pues te vas a un centro de chicas que han rescatado, desgraciadamente, porque han tratado con ellas y es horrible. Porque en el fondo tú y yo, el discurso que tenemos tú y yo es el mismo. Y estoy de acuerdo contigo. Es que la trata de personas es horrorosa. Pero no solamente en la prostitución. En el sector textil, que está muchísimo más presente. Lo que pasa es que no los queremos ver, porque nos hemos... El sector textil se tiene que luchar por ello, pero no me afecta a mí directamente. ¿No te afecta a ti directamente? En el sentido de que si a mí... Un niño te haya hecho la camisa por medio centavo de dólar, ¿no te afecta? Y tú la compras, ¿no te afecta? O sea, yo lo desconozco. ¿Tú crees que lo desconoces? ¿De verdad? Con todo lo que se ha hablado. Cuando yo voy a parar, no sé quién me ha hecho. ¿Tú crees con todo lo que se ha liberado? ¿Estamos de acuerdo? Pues entonces matemos la Sarna, no el perro. No sé si me entiendes. Eh, Valeria, es que ahora que estás hablando... O sea, estoy de acuerdo. Estamos teniendo el mismo dispositivo. En el fondo estamos de acuerdo. Sí, pero yo... Yo hago apología. Yo manipulo. No, ¿acaso uso argumentos...? Escucho fuertes. No, no, no. Pero manipulas. Tú vas a Sara diciendo, yo me voy a comprar cuatro camisetas, pero sé perfectamente que lo hacen. En Acoruña, personas como yo, que cobran un sueldazo, que no veas. Mentira, sabes perfectamente. Todo el mundo sabe perfectamente. Ya hemos visto en la India las fábricas que se han incendiado. Gente que trabajaba 24 horas al día y, sin embargo, nadie dice nada. Eso sí. Hay que abolicionar la pelada. Eso es muy peor. Eso que se dice. El retenimiento del feminismo sí que se denuncia y se trabaja muchísimo con respecto a la explotación general de las mujeres, de los hombres y de los niños. Sí que se denuncia. Es falso decir que no se denuncia. No, yo no he dicho que es falso que no se denuncia. Es que, aparentemente, aquí hay alguien que no sabe que se denuncia. Sí que tenemos conciencia de que una camiseta que te cuesta un euro, detrás hay trata, hay explotación, hay de todo. Porque si no, no costaría un euro. El feminismo no solamente está denunciando la trata para la prostitución, sino que denuncia constantemente y hay una cantidad de informes enormes surgidos desde el movimiento feminista, desde el movimiento internacional, desde lo que fuera. Perfecto. Pero no os puede caber en la cabeza que haya mujeres que están dispuestas a través de un intercambio entre adultos. No estoy haciendo apología. Es que saco este tema. Es que no es verdad que no se denuncia. No, pero no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que hay mujeres también que les gusta hacer esta actividad. Vamos a ser sinceros. Claro, reconozcamos. Que reconozcamos, que tú digas no puede ser, no, no puede ser, no. Las hay, te lo digo. Claro, pero te lo digo, porque las conozco todas. La prostitución es una cosa patriarcal total. Bueno, patriarcal o puedes tú. Fíjate tú, desde supuestamente este modelo patriarcal, tú puedes darle la vuelta a la tortilla. Pero, como siempre hemos aclarizado los genitales, todo lo que tiene que ver, a eso sí, también tendríamos que saber qué decimos cuando hablamos de prostitución. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prostitución? De la chica de la calle, de la chica del piso, de la mujer casada con el multimillonario, de, pues, eso, de lo otro. Cuidado, cuidado. Porque es que hablar de prostitución es muy complicado también. Y de los hombres que ejercen también la prostitución. Sí, pero no se habla. Porque al final no se habla. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque te van a decir que no existen o son muy pocos. Mentira, otra vez, porque los conozco. Es que hay muy... ¡Ay! Mira, si te vas a Australia, así. Así. Pero nadie dice nada. ¿Por qué? Porque, bueno, como estamos en un modelo patriarcal, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues entonces quizás ellos sí que lo han elegido. Entonces ya no me coagra nada. La pobre mujer siempre está oprimida. El hombre... Llega un momento que me cansa este discurso de la pobre mujer oprimida.